Este hombre es Dakota Stills, es jugador profesional de béisbol y juega con estos zancos. Juega en un equipo que se llama Bananas y es capaz de batear y ser lanzador con estos zancos. Además, corre una barbaridad. Hace mucho show y los estadios están llenos simplemente por verle a él. Lleva muchos años haciendo esto y por eso parece que lo hace fácil, pero en realidad no lo es. Obviamente juegan en una liga menor, pero aún así es profesional y mirad cómo está el estadio simplemente por verle a él. Este hombre es un atleta y aparte de eso es un showman porque lo que más le gusta a la gente de él es que cuando marca un punto hace unas celebraciones muy locas. Miradle, es un crack. ¿Qué por qué es esto? Porque siga Marrito.